Soy Abraham Campillo, profesor técnico de la especialidad de soldadura y estoy prácticamente, aunque este proyecto se está haciendo entre un conjunto de profesores e incluso de otros institutos, la mayor parte del trabajo se hace durante las horas en mi clase y consiste en una réplica a escala natural del autogiro de Juan de la Cierva, el modelo C30, que fue el primer autogiro que se fabricó ya en serie, puesto que modelos anteriores se fabricaron unitariamente y no quedan porque se acabaron accidentando. Este modelo es el más conocido, se caracteriza porque carece de alas totalmente, solamente se sustenta por el rotor. Aquí delante, en esta parte, iría el motor. Es muy similar a un avión, pero tiene la diferencia que las alas son giratorias. Los alumnos que lo estamos construyendo son los de ciclo medio de soldadura, en especial los de segundo curso, que ya tienen un poquito más de conocimiento, ya dominan la técnica, y van pasando a esta parte del taller, que es un recinto que tenemos un poquito apartado, y lo van haciendo de dos o tres alumnos cada vez, cada día intervienen dos o tres alumnos. Yo les voy marcando aquí, vamos a ver los planos, les voy marcando las directrices, según los planos que tenemos. Aquí se pueden ver, en esta pizarra, y está despertando mucho interés entre los alumnos, porque están viendo que lo que están haciendo va a ser expuesto posteriormente, que está tomando un volumen y un tamaño que ellos no estaban habituados. No solo es cuando trabajan con pequeñas piezas, con trabajos de aprendizaje, sino que ya aquí es parte de un conjunto, de una obra mucho más importante, y tiene que estar perfectamente bien hecha, porque si no, no vale. Y aquí ya no vale decir, me he equivocado, me he dado un centímetro más ni menos. Aquí ya tiene que ser trabajo bien hecho. Cualquier pieza que no cumple con las medidas o requerimientos, inmediatamente tiene que ser desechada y vuelta a hacer, o incluso hacerla por otros métodos.